Hoy, hoy es un día especial, comenzamos de nuevo a soñar, a soñar en grande. Todo lo que quieras, lo puedes lograr. ¡Presidente! ¡Abogado! ¡Bailarina! ¡Piloto! Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio leer todos los mensajes que nos envían a través de nuestras redes sociales. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa cuando la vida te sorprende y cambia por completo en un instante? Hoy los invito para que en familia disfruten de un programa muy, muy, muy especial. Conoceremos un ejemplo de inspiración y superación. Para mí es un honor darle la bienvenida a Laura Maya. ¡Bienvenida, corazones guerreros! ¡Laura, qué placer tenerte nuevamente! ¡Gracias! ¡A ti, a ti! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida, ven! ¿Qué te parece mi casa? ¿Te gusta? ¡Excelente! Está muy lindo todo. Que no te veo hace un montón, hace como tres años. Sí, más o menos hace tres años nos vemos. ¡Qué linda tu historia! Gracias, muchas gracias por invitarme. Estuviste en mi primera temporada de Corazones Guerreros. Sí. Y estás en mi libro también y eres un gran corazón guerrero. Amén. Gracias. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, como siempre. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos tu historia para que nuestro público te pueda conocer. Bueno, les cuento. Yo fui diagnosticada con esclerosis múltiple a la edad de 14 años. En esa época vivía en Colombia. Nos mudamos a este país, a Estados Unidos, en el 2003 con toda mi familia. Realmente fue muy difícil porque era una joven sana, buena estudiante, era deportista, jugaba hockey. Y de un momento a otro te dicen, tienes una enfermedad, no vas a volver a caminar. ¡Guau! Y tienes que seguir adelante. Entonces es un impacto a los 14 años, no tienes la madurez, tu familia no está preparada para recibir algo así. Y tu vida es... cambia. O sea, empiezas desde cero. Un día para el otro te cambia completamente. Totalmente. Totalmente. Es volver a aprender a comer sola, a sentarte, a bañarte sola, a ponerte los zapatos. Es volver a aprender a hacer absolutamente todo. ¿Y qué pensabas en ese momento? ¿Qué sentías? Porque tenías tan solo 14 años de edad cuando todo eso te ocurrió. Mira... Te lo pregunto porque hay muchos niños y jóvenes que están viendo este programa. Realmente fue muy difícil. Fue muy difícil porque uno no tiene la madurez. Y uno solamente se pregunta, ¿por qué yo? O sea, yo no soy mala. ¿Por qué a mí? Porque a mí, o sea, ¿por qué? Y uno empieza a cuestionarse todo. O sea, yo cuestionaba porque yo sí soy buena estudiante, soy buena hija, soy deportista. ¿Llegaste a cuestionar tu fe en Dios? Totalmente. Totalmente. Pero asimismo fue la misma fe en Dios que me tiene donde estoy hoy en día. Sin eso no hubiera podido. ¿Cómo explicas esto a los jóvenes? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue tu motivación para poder salir adelante? Mira, yo realmente, digamos que los dos primeros años de mi diagnóstico y mi enfermedad, vale aclarar que ya llevo 19 años en la silla de ruedas. O sea, yo he diagnosticado a 19 años y 19 años sin caminar. Realmente, ¿qué me impactó mucho? Es que yo siempre miraba para arriba. O sea, yo decía, es que yo voy a estar otra vez bien, voy a recuperar todo lo que he perdido, mi movimiento, volver a caminar, volver a ir al colegio, hacer mi vida como la tenía antes. Pero creo que el día que Dios me dio la oportunidad de mirar hacia abajo y ver que habían personas con situaciones más difíciles que la mía y que yo tenía todo para ser feliz, yo dije, no, yo soy malagradecida y yo tengo que salir adelante. Qué lindo, Laura. ¿Y recuerdas alguna de esas situaciones en específico? Sí, o sea, yo creo que hay dos situaciones que me impactaron y que hicieron la diferencia. Desde esas dos situaciones yo dije, yo nunca más voy a volver a quejarme. ¿Cuáles fueron? La primera fue que mi mamá es una excelente mamá y me recuerdo mucho que ella estaba llorando un día, pero súper mal, o sea, llorando totalmente desconsolada. Y ella decía, ¿por qué no soy yo la que está en esa silla de ruedas? O sea, ella quería cambiarse por mí. Es que los padres lo damos todo por nuestros hijos. O sea, yo creo que es lo más sagrado que tiene un ser humano, un hijo. Sí. Y mi mamá me decía, no, es que tú no debes de estar ahí, la que debería de estar ahí soy yo. Y recuerdo que yo pensé ese día, mi mamá nunca más va a volver a llorar. Y a verte mal, nunca más. Nunca más. Nunca más. Mi mamá va a llorar de alegría, de orgullo, de satisfacción. Cada vez que me voy a decir... Como lo está haciendo ahora, cuando ve todos tus logros. Total, yo le digo que ella es mi mejor fan, porque ella siempre está pendiente, dándome ánimos, tú sí puedes. Y yo creo que su apoyo incondicional es la que me ha llevado a estar donde estoy y lograr lo que he logrado, porque siempre ha sido mi bastón. Y nos hablaste también de otro caso, también que te motivó mucho en tu cambio. Muchísimo. Como te conté, yo no me relacionaba con muchas personas con discapacidades porque yo era reace a aceptar mi condición. La negación. Sí, la negación total. Entonces, yo no salía, yo no compartía con nadie. Y me invitaron una vez a un viaje, como al mar, y fueron muchas personas discapacitadas. Entre ellas, un chico, ya creo que es un señor, que su cuerpo era un cuerpo de un niño como de dos años y su cabeza era una cabeza normal. Lo ponen a mi lado en una actividad que estábamos haciendo en este viaje y cuando comienzo a hablar con él, yo le empiezo a preguntar por su vida. Y él me dice, no, yo estudio derecho. Y yo, ok. Él estaba acostado porque no, su cuerpito no le da, de hecho su cumbamba era bien pronunciada porque con eso aprendió a manejar. Como su silla de ruedas, como su carrito. Y yo conversando con él, él me decía, no, yo estudio derecho, viajo, hago de todo. Y yo decía, Dios, y yo tengo mis brazos y yo me quejo. A él lo tienen que cargar, le tienen que lavar los dientes, le tienen que dar la comida. Y yo dije, no. Y uno se queja. Y uno se queja porque tiene absolutamente todo. Por quejarnos a veces, muchas veces. Por deporte, yo digo. A veces nos quejamos por deporte, porque todos lo tenemos. Quejarnos por deporte, se escucharon, ¿no? Es así a veces. Entonces eso cambió mi vida. Y desde eso dije, no, yo con lo que tengo voy a salir adelante y yo no soy dos piernas, yo soy lo que tengo en mi cabeza. Y si lo tengo bien, voy para adelante. Y nosotros te tenemos aquí en el programa. Qué orgullo, qué privilegio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando contigo en unos minutitos y en breve regresamos con Corazones Guerreros con esta bella historia de superación personal. Verónica, desde San Diego. Mi hijito de dos años se despierta muchísimo en las noches. ¿Esto es normal? ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda? Es normal. A los dos años, los niños tienden todavía a querer estar con mamá y papá. Y es lo más rico del mundo. Por lo tanto, la rutina es bien importante para que el niño se sienta seguro y empiece a ganar independencia. Recuerden que a los tres años ya permitimos que nuestros niños, muchos de ellos en el cuido o en los pre-K, en los preescolares, ya vayan al cuidado de otras personas. La independencia es clave. Y a los dos añitos todavía están pequeños, pero se puede empezar a ganar independencia. Hagan una estructura, una rutina antes de ir a la cama. Léanle un libro, canten juntos, una película, hasta que el niño duerma en su cama. Y poco a poco establecer esa rutina y celebrar cada vez que el niño se levante en su propia cama. Ok, lo siento. Oye, dedícalo a la familia. La familia está abajo, la familia es el centro, y para que usted vaya allá afuera, hay que aprender aquí adentro. Ok, ok, uno, uno y uno. Vamos. Tuve los brazos, vamos. Vamos, con Zambita. Suelta. Dos, vamos. Tres, cuatro, ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Eso, eso. Sí, sí. Ok, déjalo. Abajo, arriba, abajo. Ok, vamos a los lados. Vamos. Por debajo, por arriba, por debajo. Sí, vamos adelante. Abajo, por arriba. Vamos, abajo. Arriba. Eso. Abajo. Arriba. Zamba. ¡Eh! Vamos. Tres, cuatro, otra. Uno. Ok, chistura. Vamos, chistura, ahí. Eso. Arriba. Abajo. O sea, que te gusta hablar. Sí. Ya me doy cuenta que hablas mucho. ¿Y a ti, Naisa, te gusta hablar? Sí. Medio, medio. ¿Y te gusta la escuela? Sí. Porque son un poquito exigentes porque quieren que vayan aprendiendo. Ay, más que los niños en cuarto grado hablan. Solo tienes que entregar tu corazón, guerrero. Grandes noticias, fans de Monopoly. Ahora los tokens actuales podrán ser reemplazados. Ni siquiera Scory estará seguro. Para conmemorar la ocasión, presentamos el nuevo Monopoly Token Manía. Con los ocho actuales más ocho tokens dorados edición especial. El nuevo Monopoly Token Manía de Hasbro. Es una locura. Oh, pobre Scory.